Pepe querido, aquí estoy, poniéndome las joyas de mi amiga. Es que qué joyas tiene. Anda, que si fueran buenos estos. Esmeraldas. Esmeraldas. Qué pedazo de esmeraldas. Vamos, las de Marujita Díaz. Bueno, el pésame para los seguidores de Paquita Rico, que ha fallecido. ¿Te has quedado? Es que me he quedado porque he pensado... Y me he acordado de Paquita Rico. Oye, impresionante. ¿Cómo son? No me va con este complemento, pero esto queda maravilloso. Además, es que no pesan nada. Es que eso es lo importante porque si no, rasgamos nuestras orejas y no podemos rasgarlas. Esto con un modelito. Así, olvídense. Y el verde esmeralda. Verde que te quiero, verde. Me gustan estos, ¿eh? Me gustan, me gustan. Estos tienes muchos así que no pesan. Polín, como estos. Bueno, esto es bisutería. Eso es. Charcutería, que nos la vamos a llevar para complementar, para todas estas cosas. Pero vamos a hacer una maleta. Vamos a hacer una maleta y estos pendientes hay que llevarles porque luego, por la noche, a lo mejor nos vamos de viaje y tenemos una fiesta y tenemos que asistir a algo y estamos llenos de bodas, todo el mundo. También veo. Y si no, por la noche... Oye, veo aquí muchas de las cositas que has hecho. Hombre, porque las hemos hecho para usarlas. Entonces yo he dicho, vamos a llevar para un fin de semana en una maleta, más o menos, aproximadamente, lo que vamos a necesitar y lo vamos a doblar y les voy a enseñar truquitos. Pues venga, vamos. Entonces, vamos a empezar. A ver, ¿dónde vamos a meter los pendientes? Los complementos. Los complementos. Esto es importante. Mira, anda. Y yo decía, ¿dónde debería dejar el cargador ayer? Pues aquí está. Vale. El cargador. ¿Por qué? Esto es importantísimo en las vacaciones. Yo este fin de semana me he quedado sin cargador y la he liado muy parda. Entonces, lo que vamos a hacer es meterlo primero. Y muy a gusto, pero no te imaginas cuánto. Claro. Bueno, el caso. El cargador. Esto es importante. Una funda de gafas. Cogemos una que tengamos dura, que esto lo viene con casi todas las gafas. Lo que vamos a hacer es meter aquí toda la bisutería. Entonces, vamos a meter pendientes. Bueno, así metemos estos tres pares. He dicho un fin de semana, pero bueno, ya que estamos, metemos. Bueno, publicidad la justa, que no nos pagan. Vale. Pues así, que además es como se tiene que ver. Entonces, metemos el cargador también, todo en una funda de estas. Porque con los golpes, nunca se sabe, si te vas de avión y necesitas una de mano, se rompe. Bueno, está muy bien la idea. Entonces, metemos el cargador y luego digo, todos estos collares finitos que ahora se llevan, dices, ¿no te pasa a ti que les metes en una bolsa, les sacas y se han hecho 40 nudos? Sí, sí. Bueno. Es verdad. Pues entonces, vamos a quitarnos uno y os voy a explicar. ¿Y cómo les guardas? Yo les guardo de una manera, a ver, la joyera que me hace las cosas me dijo que nunca había que cerrarles y dejarles así. Pero claro, cuando les coges se te pueden caer las cositas de dentro. Y entonces he dicho, ¿cómo llevarlo esto estirado? Pues cogemos una pajita, da igual que sea de cartón como esta o de plástico, de lo que queramos. Y lo que hacemos es, tú sujetame por aquí, Cris. Me sujetas un extremo y lo que vamos a hacer es meter el extremo este por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y entonces ahora, con el otro lado, ya hemos sacado este extremo, lo que hacemos es unirlo. Si el collar es más corto que la pajita, cortamos un trozo de pajita con la tijera. Y entonces llevamos el collar así. Esto nunca jamás se nos va... Bueno, de verdad. Nunca. Nunca jamás se va a desdoblar. Pero no se me hubiera ocurrido esto. Entonces, si no nos entra aquí, lo que haríamos es meternos en los bolsillos que tienen todas las maletas, metemos ahí las pajitas que queramos. Perfecto. Siempre. Venga, vete guardando que no nos va a dar tiempo. Todo lo duro siempre abajo de la maleta. Siempre, para que lo que menos queramos que se nos arrugue, arriba. Siempre en la parte de arriba. Entonces esto, pues lo metemos por aquí. Vale. Más. Ahora vamos con los zapatos. ¿Y los zapatos, efectivamente, dónde van? Abajo del todo. Los zapatos abajo. Si son zapatos de tacón, yo no he traído porque, bueno, realmente es que cada vez uso menos, pero bueno. Lo que hacemos es siempre poner el tacón hacia un lado y el otro hacia otro lado. Para que ocupen menos. Igual que he hecho con estas zapatillas. Para que ocupen menos. Pero yo he traído unas zapatillas porque siempre nos vamos a ir a dar un paseo o algo y entonces este hueco de aquí dentro y más un 40 como uso yo, me entra de todo. Ahí te cabe entonces. Bueno, un niño. ¿Qué hacemos? ¿Dónde metemos esto para que no se nos manche el resto de cosas? En todos los hoteles hay gorros de ducha y estos gorros son muy importantes para que las suelas no nos manchen la maleta y entonces lo que haríamos es meter una zapatilla y meter otra zapatilla. ¿Veis? Y entonces aquí en este hueco lo que vamos a hacer es meter la ropa interior. Vamos a la ropa interior que esto me apasiona. Bueno, me da un poco de vergüenza de enseñar mi ropa interior. La ropa interior son monísimas además, o sea que puedes enseñarla. Pero no tendrán un olorcillo... No, porque ahora van en unas bolsas. Espera, ya te has adelantado, pero yo pienso y digo, claro, es que imagínate que esas zapatillas huelen, estas están prácticamente sin usar, pero bueno. Lo que hacemos es, vamos a doblar para tanguitas y para braguitas. Esto es una brasileña más o menos que ocupa como una braguita y entonces lo que hacemos es, lo ponemos sobre la mesa, damos una doblez. Sí. Damos otra doblez. Sí. Otra doblez. Damos la vuelta, doblamos un extremo para adentro, el otro extremo para adentro y doblamos esto que sobresalga. ¿Veis? Nos quedaría así. Y entonces ahora lo que hacemos es... A ver, perdonad. ¡Uy madre que hemos perdido el control! Así, así. Y lo que hacemos ahora es, la doblez esta, ir metiéndolo para adentro y entonces lo que hacemos es un sobrecito. ¿Veis? Bueno. Un sobrecito, así. Y entonces ya tenemos el tanquita dobladito. ¿Y esto? Así todas, porque no nos da tiempo a doblar todas. Eso es. Vale, así lo haremos. Y lo que haremos luego es, en una bolsita de plástico, de estas de congelar o de guardar cosas, lo que haremos es meter todos... Ah, muy bien, muy bien. Mira, voy a hacer una rápida. Vamos a pensar y además las metemos tal cual. Eso es. Damos la vuelta. Así. Que yo voy rápido, no os preocupéis. Damos tres dobleces. Damos la vuelta. Un extremo para adentro. Otro extremo para adentro. Doblamos. Y ahora... Metemos. Eso es. Así. Bueno, esto lo metemos aquí. Entonces... Lo metemos en el interior. Ya tenemos así. Vamos a hacer como saquitos y metemos en el interior. Vale. Y así aprovechamos ese espacio. Calcetines. Sí. También. Importante llevar un par de calcetines. Entonces, lo que hacemos es... Esto es súper guay. Metemos la mano bien. Hacemos pinza. Y doblamos. Pillamos bien el talón. Metemos para adentro. Y lo doblamos así a la mitad. Volvemos a hacer lo mismo. Pillamos como un cangrejito. Pillamos el talón. Y metemos para adentro. Así. Y entonces ya tenemos los calcetines doblados más o menos a la mitad. Y ahora lo que vamos a hacer es... Doblamos. Todo es enrollar. Y ahora, con un lado... Puede ser el lema de esta... Con un lado y con el otro lado, hacemos otro sobrecito. Y así hacemos lo mismo con los calcetines. Y lo metemos en el otro. Lo metemos en una bolsita. O sea, braditas y calcetines... Dobladito. Nos quedan cuatro minutos, chata. Uy, de sobra. Así que no envuelvas más calcetines. Dobladito. Así. Porque no podemos. Venga. Las zapatillas. Para adentro. Ahí. Las metemos aquí. Perfecto. Más cosas. Bikini. El bikini. Igual. O bikini. Lo podemos hacer de esa manera, sino simplemente un lado, otro lado y doblamos. Esto es de toda la vida. Y yo aconsejo llevar bolsas plastificadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos queremos ir de la playa y queremos ir a comer. Y si te quedas con la ropa un poco fría o con la ropa húmeda, nos podemos coger un catarro. Y no queremos porque tenemos que disfrutar las vacaciones. Entonces, en una bolsa metemos el bikini. Estas las venden en todos los sitios. Y además esta que tiene un bikini, claro. Que es para el bikini. Así, coges la maleta y sabes dónde le tienes. Volvemos a meter las cosas así. Ahora, bueno, estos calcetines para acá. Importantísimas las cremas porque yo me he ido este fin de semana de viaje y he metido las cosas tal cual. Aquí te lo traigo. Y se me ha salido y se me ha manchado una cazadora de piel. Y entonces la hemos liado. Vamos a utilizar el papel este de toda la vida. Transparente. El transparente. El film transparente. Yo he traído aquí un trocito. Sí. Y lo que vamos a hacer es rellenamos estos botes importantes, 100 mililitros, y nos vamos de viaje porque si no nos lo tiran a la basura. Cogemos una tijera que yo tengo por aquí y cortamos un trocito. Así. Un cuadradito. Y lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. Y luego poner el tapón. Y luego poner el tapón. Y esto para adentro. Ah, qué bien. Y así hacemos con todo, con la crema. Venga, como que lo hemos hecho. Perfecto. Neceser. Vete colocándolo, ¿eh? Importante. Bueno, metemos aquí las cosas, el peine. Sí, sí. Eso es para los tarros que no nos entran porque a mí, habéis visto, ya muy bien. Y la maleta, ¿dónde se va? Vertical. Siempre las cosas haciendo hueco así vertical. Y mira lo que tenemos aquí. Todo vertical. Muy ya. La ropita. Los cinturones. ¿Cómo colocamos los cinturones? Un truco. Porque vamos a destinarlo también a los hombres. Las camisas, cuando las doblamos, tiene el cuello y tiene un cuello prácticamente duro los hombres. Pues ese es el hueco para meter los cinturones y que el cuello de la camisa no se doble y permanezca toda la parte recta. Y así lleguen con la camisa. Y así lleguen con la camisa bien. Pero nosotras las mujeres lo que hacemos es ponerle alrededor de la maleta. Así. Todo el perímetro de la maleta bien estiradito porque son huecos que no se utilizan y nos sirven para meter bien el cinturón. Venga, pues vamos con la ropita porque... Vamos a doblar la ropita. Nosotros nos vamos de viaje. Cerramos. Importante. Por vacaciones, Mer, cierra por vacaciones. Venga. Estarás nerviosa. Estarás nerviosa. El pantalón con los flecos. El pantalón que hicimos también. Sí, sí, sí. ¿Cómo doblarlo? Esto no se dobla así. No. Y ya. No. Esto se dobla a la mitad. Sí. Estiramos aquí bien. ¿Y enrollar? No. Y, importante, el tiro para adentro. Por la culata. Eso es. ¿Veis? El tiro para adentro. Los hombres, además, se nota más el pantalón recto porque hay que hacer como un rectángulo. Y ahora lo que hacemos es, a ver, doblar así y ahora enrollamos. Y esta es la manera de que los pantalones nunca, nunca, nunca se nos doblen. Y ya está. Y no ocupa nada. Este rollito para adentro. Perfecto. Unos pantalones. La camiseta. Con las camisetas hacemos lo mismo. Esta camiseta básica. He traído esta porque es un tamaño más grande y así también nos sirven para los hombres. Que es que si no nos olvidamos de ellos y luego nos ringen. Y no. Bueno, pues la camiseta y cerramos la maleta. Eso es. Mira, doblamos así para adentro y esto para adentro. Volvemos a hacer lo mismo. Bien estiradito para adentro. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar. Y ahora en uno, dos, no, y tres. Esto es el método maricondo. De una que dice que se tiene que quedar así y tiene que mantener el punto de equilibrio. Y esto es la manera más fácil para que nunca se nos doble. Es una gurú, es una japonesa gurú de... Maricondo. Sí, maricondo. Lo podéis buscar. Doblen ustedes las camisetas como maricondo. Las camisetas. Vale. Vale, importante, doblar los caftanes, que esto me gusta. Esto nos sirve para por la noche y también para cuando vayamos con el bikini y nos lo ponemos así un cinturoncito y va a estar muy bien. Y la playa también descanjo fenomenal. A la vuelta de vacaciones nos vemos. También, importante, como las mangas y estos sí que se arrugan, lo que tenemos que hacer es buscar el punto medio, la simetría exacta, doblar para adentro toda la manga, ¿veis? Y hacer un rectángulo. Y enrollamos. A ver. Dime que enrollamos. Enrollamos, porque si no, se nos arruga. Volvemos a enrollar, así. Muy bien. Y habéis visto que es que no ocupa nada y encima no se nos arruga. Sí, sí, sí. Volvemos a meter esto en la maleta. De verdad, lo que estamos aprendiendo. Esto es así. Muy bien. Ahora, un mono. Importante llevar un vestido largo, un mono negro, o un mono largo, porque luego por la noche a lo mejor hace fresquito y lo necesitamos. Volvemos a hacer lo mismo. Siempre hay que buscar rectángulos. ¿Tú ves eso, no? Sí. Pues venga, tiene que darte para... Doblamos así. Cerrar la maletita, que le tenemos que decir hasta mañana. Y doblamos, doblamos, doblamos. Y otro rulito. Vamos cerrando secciones, vamos cerrando tiempo. ¿Cómo hay que colocar siempre la maleta? Cierra también, cierra la ante. Cierra la. Las una contra otra. Venga. Y meteríamos todo de manera vertical para que nos ocupe lo mínimo. Método maricondo. Importante. Cuando llevemos la toalla, que sea toalla pareo, porque así tenemos doble función. Nos vale para todo. Eso es. Y hay que hacer así la maleta. Que ha sido un placer tenerte. Gracias a todos. Tantos truquis. Volvemos la temporada próxima con sorpresas. Eso es. Que disfrutes de las vacaciones que bien merecidas te las tienes. A ustedes les veo mañana en torno a las 4 y 20 de la tarde, en directo de martes. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!